Hola mis amigos de ViviDigitalTV, hoy los saludo desde Cartagena, desde la Asamblea de la ANDI, que este año se dedicó muy oportunamente a analizar lo que el Foro Económico Mundial ha llamado como la Cuarta Revolución Industrial, el Boom Digital. Para mí no es una revolución industrial, es una evolución digital. ¿Qué quiero decir? Que nuestro país y el mundo en general tienen que aprovechar las nuevas tecnologías para lograr desarrollar una mejor empresa, unos mejores empleados y siempre una mejor ciudadanía. Las olas de innovación se dan cada 50 años, demuestran como la primera tuvo fuerza con el metal, la segunda con el vapor, la tercera con la electricidad, la cuarta con los productos electrónicos y la quinta, que es la que estamos viviendo con las redes digitales, la biotécnica, el software, la computación. Tenemos que comprender que el Big Data o el Internet de las Cosas o muchas otras tecnologías van a ser muy oportunas para mejorar las condiciones de nuestro país. Yo quiero que me acompañen a algunas entrevistas que hicimos preguntándole a los empresarios si se sentían preparados, si estaban listos y sobre todo si sabían qué hacer. La economía digital se va a imponer en todo caso en el mundo. Si lográramos que la economía digital se impusiera ya, seríamos capaces también nosotros de quizás dar un paso adelante para recuperar de alguna forma la brecha que tenemos con países desarrollados o países de ingreso alto, como se llama en términos económicos. Yo diría que ya la revolución pasó, yo pienso que estamos más bien evolucionando al próximo nivel de digitalización. Pero hay que tomar los riesgos, hay que tener la iniciativa y la creatividad para hacer esos desarrollos y se necesita pues coraje, arrojo. Me gustó lo de la evolución digital, creo que es una forma más clara de pensar que lo que necesitamos es usar la tecnología para evolucionar. Y como los empresarios, nuestros empresarios, se están preparando para una evolución digital, los ciudadanos, nuestros compatriotas, también lo están haciendo. Fuimos hasta la ciudadela Bicentenario, donde el presidente de la República, nuestro presidente, hace unos días se comprometió con todas las personas que recibieron una casa gratis por parte del Fondo de Adaptación a dos cosas. La primera, a que esas 418 viviendas iban a recibir un nuevo computador portátil con conexión. Tenemos 1.500 casas con conexiones sociales, eso significa gobernador, con una mensualidad de 6.000 pesos. Van a llegar un número muy importante de esos computadores que el señor presidente Santos, en compañía de Iván, nos pidió el favor de hacerle llegar a las familias. Y la segunda, a que varios colegios de Cartagena iban a recibir un poco más de 800 nuevas tabletas. Cuéntame, ¿para qué quieres utilizar esta tableta? Para aprender a estudiar y sacar tareas y para utilizarlas bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!